El campeón del mundo El campeón del mundo El campeón del mundo Aparecí por el grupo de montaña, preguntando por gente, a ver cómo estaba el tema, cuándo iban a escalar y cómo estaba la cosa, pero claro, la gente viene a llegar ahí un chaval en muleta y decía, ¿dónde vas tú? Estuvo tres días en coma, entonces cuando salió de la uvi, en fin, fue a su habitación y tal, y la primera noche parece ser que él todavía no sabía que le faltaba la pierna. Cuando se cayó de la cama se supo que le faltaba la pierna. Y a partir d'aquí, amb la seva voluntat i tot, quería volver a ser escalador, y qué coño ha de ser escalador, con una pierna dedicada a la informática, a la electrónica, a trabajar en el ayuntamiento, no vol, es un element salvatge que lo que vol es viure a las coves. Cuando nunca has visto a Urko escalar, pues qué es lo que ocurre, que piensas que escala ahí con una prótesis, pero no, no, Urko escala sin prótesis y cada paso que das un bloque, ¿no? Que si la vía es 8A, se dispara, pero mucho más el grado, ¿no? La escalada para mí es casi como, bueno, ser casi una forma de vida, también es un entrenamiento diario, ¿no? Y sobre todo lo vives mucho en la roca y ahí aprendes, al principio cuando escalas, pues te cansas mucho y tienes muchísimos errores, simplemente lo ves que todos los problemas, casi todos te vienen de la cabeza o de no saber estar. Perfecto. Perfecto. A la primera. Molt bé. Bien. Perfecto. Perfecto. Jo el conec des del col·legi i encara no havia patit de l'accident. Després de l'accident va tenir la seua recaiguda i així, però és una persona que per a mi és pura vida, és pura vida. Mi ilusión sería llegar a poder llegar a dar clases y cursillos a personas con discapacidad y que no se queden con esa idea, que ya les mete la gente directamente, ¿no? Bueno, tranquilo, no sé qué, te pondríamos una prótesis, pero bueno, un ordenador, tú vas a estudiar, tal, ¿no? Que uno puede hacer lo que quiera y lo que le guste hacer no es porque tenga una discapacidad o haya sufrido un accidente, ya se acabó ahí el mundo. Eso no es así. Progresión y superación, ¿no? Y esa es mi búsqueda. No sé yo cuál es el máximo grado, porque no conozco a nadie que escale con una pierna que haya hecho más de ocho. Esto fue una cosa que me enseñaron de pequeño, siempre intentando mejorar la pieza, rectificándola, es una cosa de mucha paciencia, ¿sabes? Siete A más, ocho A. Muy bien. Siete B, siete C, siete C. Siete C esos días, estos fueron tres pegues, es la piscineta. Tanta la vida, por sentencia. Trabajar, solo escalar. Tienes escalar. Great, ¡hesto está! Go, pues esté con. Mira. ¿Ya está Darko? No? ¡Ja, mira! Tienes escalar. ¡Gracias!